¡Presentanos, presentanos, hermanos míos! ¡Tengan que bendice la poemita! ¡Cuida, cuida, cuida los campanadores, los campanadores! ¡Van a ganar los tacos! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Muchas gracias a mis amigos! ¡Muchas gracias a mis amigos! ¡Van a ganar los campanadores, los campanadores, los campanadores, los campanadores! ¡Agradecemos a los sonistas, amigos! ¡El espectacular el sonido! ¡La Oaxo, La Oaxo en vivo! ¡Y estos sí, los sí, los sí, los sí! ¡Seguimos a bateando! y y y y y y y y y ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! ¡Ataco! ¡Ataco! ¡Que sueños de esas chapas! ¡Que sueños de esas chapas! ¡Date maquera! ¡Mónimo! ¡Date maquera músico no puede maquinarse! Bueno, mis actores, los estamos llenando con este último tema. muy agradecido ¡Los vamos, los vamos, mis amigos! ¡Gracias, gracias al público! ¡Gracias al organizador! ¡Gracias al señor futbolista! ¡Muchísimas gracias, mis amigos! ¡Fuertes los aplausos! ¡Le pedimos un tema más a Axel! ¡Fuertes los aplausos! ¡Gracias a Axel Cantillo! ¡Ha sido un placer! ¡Felicitaciones! ¡Vengan los éxitos! ¡Seguramente va a seguir brillando! ¡Porque es tan joven! ¡Tenemos que seguir apoyando! ¡Fuertes los aplausos! ¡Y nos despedimos! ¡De esta manera! ¡Nos vamos viendo el pedido del público! ¡Pero nos vamos bien arriba! ¡Nos vamos con las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Que se escuche bien fuerte! ¡El último San Pucay! ¡Las manos bien arriba! ¡Las manos bien arriba! ¡Todos! ¡Todos! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Vengan los ángelos! ¡Las palmas! ¡Las palmas! Chantoño Pini de Gereza, feliz día, amigos queridos, y nos está siempre en el flacamiento. Provinciales y de nuevo en el flacón, Chantoño Pini de Gereza, y nos vamos, ¿qué dice? ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Nos vamos, conciertos, nos vamos! ¡Sagradecidos mis amigos! ¡Gracias por el frente, seguiditos mis amigos! ¡Aroquí va a venir a ir a Corinti! ¡Gracias a cualquier otro momento! ¡Aroquí va a la gente de Sanse! ¡Acantor a los clientes! ¡Aroquí va a ir a Catero! ¡En su bella cosa que la aguante de siempre! ¡Nos vamos bien arriba, nos vamos bien arriba, mis amigos! ¡Último tema! ¡Último tema! ¡Último tema! ¡Avención te dedico! ¡A vos, tu buena verdad! ¡Porque el abuso entre bailar! ¡Hace bailar a todas las fentes del pueblo! ¡No sos fija para el trago! ¡Te gusta votar el tingo! ¡Por eso, mi más amigo! ¡Se abraza alrededor de la zona! ¡En la escancia que le toca! ¡En la pista del canal! ¡Por la esperanza en el parque! ¡Por Paisana y Calavera! ¡A vos, Mario Catero! ¡Nadie te pude ganar! ¡No nos sigan mis amigos! ¡Los vamos, los vamos, los vamos! ¡Los vamos, los vamos! ¡Los vamos, los vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias mis amigos! ¡Hasta siempre! ¡Gracias, gracias mis amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!